La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció una inversión histórica para este año de 251 millones de pesos para ampliar la ciclovía. ¿Por qué se promueve la bicicleta? Y la verdad es que la bicicleta es un transporte que no contamina, que permite tener actividades que promuevan la salud y además genera una vivencia distinta de la ciudad. Al presentar el proyecto de infraestructura ciclista de la Ciudad de México 2019, la jefa de gobierno capitalino indicó que se continuará promoviendo el uso de la bicicleta, pero dentro de una red. Para nosotros la bicicleta es un modo de transporte que tiene que estar integrado, no solamente hay que promoverlo, sino que debe estar integrado al transporte público y a una forma de movilidad integral en la ciudad. Y vamos a seguir promoviendo el uso de la bicicleta, del transporte no motorizado, a partir de un programa integral, no como esquemas aislados, sino que en realidad uno pueda cambiar de modo de transporte, de bicicleta metro, de bicicleta metrobús, de bicicleta autobús o a otros modos de transporte. Y la idea es generar un sistema integral en donde las ciclovías sean parte de esta movilidad integral sustentable de la Ciudad de México. Por su parte, el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, detalló que la infraestructura incluye cuatro biciestacionamientos masivos, 15 kilómetros de la ruta Trole Bici, de Eje Central Lázaro Cárdenas y programas de biciescuela. Y por eso tenemos 35 kilómetros de infraestructura ciclista, solo en la zona central, que va a permitirnos conectar los trayectos que existían pero que no estaban integrados en una red. Después vamos a construir otros 35 kilómetros en zonas periféricas de la ciudad principalmente. Esto es en Tláhuac y Xochimilco. En ambos casos, en el caso de Xochimilco, está conectada a las últimas estaciones del tren ligero, porque muchos viajes que hace la gente en Xochimilco son del centro de Xochimilco, en la zona residencial, hacia el tren ligero. Y en el caso de Tláhuac es lo mismo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.